La labor del párroco en los pequeños pueblos diocesanos va más allá del templo. Llega a encarnar el papel de vecino, compañero, amigo y pieza clave en cada momento relevante o histórico del municipio. Este perfil se potencia todavía más en la figura de Vicente Molió, que lleva 56 años al frente de la parroquia de San Vicente Ferrer de la localidad licantina de Absubia. A sus 87 años de edad es el sacerdote que más tiempo lleva al frente de una parroquia en la diócesis de Valencia. Pero su labor pastoral no comenzó ahí. En 1953 recibió la ordenación sacerdotal y fue destinado a Cayosa de Ensarriá, donde estuvo dos años hasta su designación como párroco en Pego. Cuatro años después, en 1960, fue designado al frente de las parroquias de Absubia y Forna, donde permanece desde entonces. Unos años que le han permitido recorrer con sus fieles toda la vida espiritual, ya que ha podido bautizar, administrar el sacramento de la comunión y confirmación y casar a más de un vecino. Para un mes, poco más o menos, que tuve la curiosidad de saber todos los que había bautizado yo aquí en la parroquia y los que había muerto, y los que había también enterrado, y de los que había casado, como que el que dice. Y de enterramientos me salieron, ¿verdad?, 500 y pico. También de bautizados, también por ahí. Y de matrimonios, pues unos 150. Unos años de dedicación que también han tenido su reconocimiento. A finales de enero, el arcibreestazgo de la Marina le rindió homenaje, con una Eucaristía de Acción de Gracias en la que participaron familiares, vecinos y autoridades de las dos localidades. Pues fue muy gracioso, muy gracioso. Ese día venía, era un sábado, venía yo de pego, de recoger las cosas, correo de palacio y comprar la prensa, y llego aquí al pueblo y me veo al arcipreste y a un sacerdote que está ya jubilado, pero que está en su pueblo, y hace de sacerdote, don Guillermo, don Guillermo, y los veo a los dos por aquí, digo, oye, ¿los dos qué hacéis por aquí? Eh, mira, no, es que pasábamos por aquí. Y, bueno, nos conocemos mucho, ese don Guillermo y yo, porque él también está ya jubilado. El arcipreste es un chico mucho más joven que nosotros, que es el que está de párroco en Denia, en la Asunción, y, pues, él, verdad, me dijo eso, dice, mira, que pasábamos por aquí y hemos pensado, mira, vamos a ver a Molgio. Y, chico, pues mira, me alegro mucho, ¿verdad?, de que hayáis venido, pero vamos allí a tu casa, vamos allí a tu casa. Vamos a casa y, claro, y entonces me lo dijeron, mira, no hemos venido a verte, hemos venido a decirte, ¿verdad?, que vamos a hacerte un homenaje, o a mí, ¿un homenaje de qué? ¿Para qué queréis hacerme un homenaje? Que sí, que sí, queremos hacerte un homenaje por los 56 años que estás aquí en la parroquia. Es lo que sé, si queréis hacer un homenaje, yo, pues, no sé qué deciros, que tú no digas nada, pero que vamos a hacértelo. Recorrer con Vicente las calles de Absubia, recorrer la historia del pueblo, a su edad acumula en su memoria anécdotas vividas junto a la mayoría de vecinos. Su bondad, su familiaridad, es que es una persona que se ha entregado mucho por el pueblo, ha hecho mucho por los niños y ha ayudado a todas las familias desde siempre, desde siempre, es un amor, buena persona. Una vida de entrega pastoral y espiritual, un ejemplo de dedicación de este sacerdote que tras todos estos años, aunque no reniega de su pueblo natal, Berreguar, se siente hijo de Absubia.